Tamaulipas Alrededor de 100 elementos de las fuerzas especiales del ejército mexicano, arribaron al estado de Tamaulipas, en donde fueron desplegados a municipios como San Fernando, Reynosa y Nuevo Laredo. El arribo de los militares ocurre tras el atentado del que fue víctima el secretario general de gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas. Los militares de élite, llegaron a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, que fueron trasladados en contingentes de 20 unidades. Mandos de la octava zona militar, comentaron que este grupo está especializado y muy bien entrenado para el combate al terrorismo, y la delincuencia organizada. Estos elementos, reforzaran la seguridad en la región, especialmente en la zona fronteriza de Tamaulipas. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina